Os voy a contar una pequeña, vamos a ir metiéndonos en estrategia, en este caso de visibilidad, para ganar fans de otros artistas. En casi todas las estrategias hay un actor que es la herramienta de publicidad, porque si no, no tenemos margen de maniobra. Entonces, si uno de vosotros, o sea, tenéis como referente a un artista que se llama, no sé, vamos a poner Shakira, ¿vale? Shakira. Aprovecho para decir que no me gusta nada, Shakira. A pesar de ser colombiana, con todo mi respeto, pero aquí hay muchísimo talento y ella lo tendrá, pero no me gusta su forma de cantar. Pero bueno, vosotros consideráis que vuestro estilo y vuestro público puede ser similar, o sea, esto es muy fácil. ¿A alguien que le gusten mis canciones le gusta Shakira? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque voy un poco en esa línea y puede ser preferente. Entonces, ahí tenemos un interesante océano donde pescar, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un aluvión de buenos contenidos, nuggets, los nuggets están hechos para captar a un público que no te conoce, y tratar de llegar a parte de esas personas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a definir es el territorio. No podéis, otro gran fallo, tratar de lanzar dardos en diferentes países. Primero, poner el foco en un país o incluso todavía más en una zona concreta, donde tengáis más facilidad para arrancar, para conseguir buenos logros, y a partir de ahí luego ir a más. Pero yo veo artistas que no tienen nada y dicen, no, es que yo quiero ahora mismo conquistar Argentina, España, Colombia y México. Y digo, pues que eso no lo hacen ni con millones de dólares, es imposible. Entonces, hay que poner el foco. Claro, 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 claro. Sí, está claro. No, 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 y lo primero sería, lo más interesante es que es donde está, donde puedes empezar a traer gente de un círculo, y del círculo del círculo, y para ir por ahí, etcétera. Entonces, aquí, tenemos allá, o sea, promocionamos en una que se sube de manera orgánica, y tenemos la herramienta de la administración de los anuncios, ¿vale? Donde le vamos a decir, qué intereses que busque a personas que han consumido en esa red social vídeos de Shakira. Entonces, si la visita es importante, te tiene que venir el interés Shakira, ¿vale? Y luego, le decimos el lugar, España, porque es ahí donde queremos atacar, ¿no? Entonces, es una, así de fácil, esto es una primera opción, ¿no? Ese tipo de contenidos, de campañas de publicidad, no debe de llevar call to action, ninguna llamada a la acción, de un botón de dirígete aquí, vete a nuestro vídeo de Facebook, un error garrafal. A Facebook lo que le encanta es cuando alguien invierte y no busca ningún propósito más que el que vean sus vídeos, ¿no? Y tú, ahora mismo, el objetivo de esto es que vean tus vídeos. Por lo tanto, el objetivo de la campaña debería ser reproducciones de vídeos, ¿no? Sabéis que en Facebook hay una serie de objetivos, reproducciones de vídeos y la segmentación, buscar a la o los artistas. Podéis poner 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que queráis. Y lo que le estáis diciendo a Facebook es que le ponga el anuncio a una persona que tenga interés en uno de esos artistas, ¿no? Y que viva en Bogotá, porque próximamente vais a hacer un concierto en Bogotá y queréis empezar a atraer público nuevo de Bogotá. ¿Vale?